de toda complacencia. Hemos hecho algunas cosas, quizás no tan acerentales, pero para nosotros ha sido muy importante y también hemos dado a conocer un poco la municipalidad de Paxum a través de las TICs que le dicen Tecnología de Comunicación Informática. Además, el Código Municipal dice que deben de haber ciertas cantidades de comisiones que ya estipulan ahí, pero deja un espacio donde dicen y pueden agregar más. En el caso de Paxum ha agregado una comisión más, que es la Comisión de la Tecnología. En el caso que también los del Comude saben y hay partes del Comude dentro de la tecnología, dentro de la comisión. Por lo tanto, hemos dado a la administración de 2012-2016 un poco más sobre la tecnología. Gracias a Dios, también tenemos los compañeros acá, tenemos a Jorge, que es el asesor de MUNET, y Nicolás, yo creo que se presentaron, no se han presentado, pues si no se presentan, pues se van a presentar ellos ya qué están haciendo, cómo están haciendo, pero en mi caso, en lo político, soy la Comisión de la Tecnología en la Corporación. Gracias a Dios, también nos hemos dado a conocer a nivel nacional e internacional, diría yo, porque hemos asistido en diferentes capacitaciones, diferentes talleres, seminarios. Hace poquito estuvimos en Pachuca, México, donde también estuvimos dando a conocer, fue la Comisión y el señor alcalde, y también hace una semana creo que estuvieron en Costa Rica, y así hemos estado en diferentes lados, hemos obtenido algunos premios, algunos primer lugares, y así, gracias a Dios, también la prensa, los periódicos han motivado a Patsum a ponerlo en alto. En uno de los periódicos salió que Patsum, ejemplo a nivel mundial, decía ahí uno de los periódicos, y eso nos anima a seguir adelante. ¡Gracias!